Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien, tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. Les saluda la profesora Deli Fabiola Navarrete Monge, docente de la Escuela José Santos Sanado de la Comunidad Vío Colorado en el municipio de San Pedro de Pajamón, Torrecoma. Espero estén muy bien y con toda la disposición por aprender. El día de hoy que les voy a hablar de un tema muy importante, como ser las principales actividades económicas en Honduras. Vamos a iniciar con un viaje. ¿Les gusta viajar? Muy bien, a mí me encanta hacerlo. ¿Alguno de ustedes quiere acompañarme a un interesante viaje por nuestro medio país Honduras? Excelente. A ver, empaquen sus maletas y suban a bordo, porque ahora mismo nos vamos. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación un conmigo. Allá por la zona subvenidas, en un departamento de baile y choroteca, en un cuadrito chiquito, vive en un jacinto. Él cultiva sandías y melones y luego las exporta para El Salvador. Ahí será nuestra primera parada, en el amplio campo cultivado con dulces y jugosas sandías. ¿Las ven? ¿Les gustan las sandías? Mmm, están deliciosas. Tomen una y llevémosla para el resto de vida. Ahora, vamos a un lugar donde se respira paz y tranquilidad. ¿Pueden escuchar las olas? Sí, estamos en el mar, en la región noroccidental de Honduras. Vamos a comer pescado, camarones, sopa de jaipas, que prefieren las frutas. Hay copos, piñas, bananos. Pueden observar los grandes cultivos de la imponente palma africana. Sus árboles son tan grandes y sus bosques tan extensos que con los niegos perdemos. Eso y más se puede encontrar en Atlántida y en la de la bahía Colón y la Cesta Diosa. Si cambiamos un poco el rumbo de nuestro recorrido, llegamos a la bonita y ruidosa ciudad de San Pedro del Sur, donde las grandes ciudades e importantes maquilas, fábricas y empresas comerciales ven en su agua. Y desarrollan, proporcionando así, trabajo a miles de envío. Esta ciudad forma parte de esa región oriental. Acompañada de departamentos con el paraíso y la blancha. El calor aquí es socoante, ¿verdad? Bien, sigamos viajando. Se me antoja un licuado de fresca. ¿Y a ustedes? Es hora de ir a la región centro-occidental. Visitenos Pintibucá. Comen agua y la paz. Comeremos mangos, burados y llevaremos papas. Muchas papas. Esas maletas ya pesan. Pasemos ahora por Santa Bárbara y Lloro, donde los productos de hortalizas son los mejores. Hay tomates, cebollas, zanahorias, chiles y las naranjas más ricas del mundo. De regreso a mi casa, mi región favor, occidental, comprenden, Ocotepeque, Lempira y Nivelo, mi favor. Es un olor fantástico, Copán. Con su exquisito aroma a café. ¿Pueden sentirlo? La brisa fresca de sus piñales y ese olor a pasto, alimento de ganado. Copán me inspira. Sus picolares, sus limpas, los tamaritos de lobe que se preparan. Mmm, cuánta riqueza, cuánto encanto en Sierra Copán. Y para el abuelo, un puro de auténtico tabaco cultivado en la zona. Muy bien, llegamos a nuestro destino. ¿Les gustó el viaje? Ah, excelente. A mí me encantó, ¿verdad? Todos los lugares que pudimos conocer, visitar y saborear algunas de las comidas que ahí preparan, ¿verdad? Ahora, todo este recorrido lo vamos a hacer en nuestro mapa de honguras. Bueno, vamos a observar las regiones en las que está dividido nuestro país. Vamos a ver, ¿cuántas regiones se observan? Muy bien, son seis regiones. Tenemos la región occidental, la región noroccidental, la región nororiental, la región central, la región centro-oriental y la región sur. Todas estas regiones están divididas porque tienen algunas características en común. Vamos a ver, en la región occidental, sus habitantes se dedican a la agricultura, especialmente al cultivo de maíz, al cultivo de café, al cultivo de tabaco, y también se dedican a la ganadería. Estos son los departamentos comprendidos por la región occidental Copán o Cotipeque y Limpira. Ahora nos trasladaremos a la región noroccidental, que comprende los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Lloro. En estos departamentos se cultivan las naranjas, también se da el cultivo de caña de azúcar, dos bananos, las hortalizas, las hortalizas, y también la crianza de ganado. Ahora vamos a la región nororiental, comprendida por los departamentos de Atlántido, Olón, Isla de la Bahía, y gracias a Dios. En estos departamentos se da el cultivo de palma africana, que es donde tenemos el aceite, también los cítricos, el coco, los bananos, la piña, la yunca, también se da lo que es la ganadería, la pesca, explotación de madera, y el turismo, ¿verdad? Sabemos que una de las regiones más visitadas de nuestro país es Isla de la Bahía, vienen turistas nacionales y extranjeros. Continuamos con la región centro occidental, en los departamentos de Injibuncá, como hay agua, y la paz. Ahí se dan los productos agrícolas, como la papa, el café, las fresas, los duraznos, y las hortalizas. Es una región bastante fresca. Ahora, vamos a la región centro oriental, en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Olan. Se dan los servicios turísticos y textiles, las maquilas, la agricultura, también se dan el maíz, el frijol, las hortalizas, y la explotación de madres. Por último, tenemos la región sur, comprendida por los departamentos de Choluteca y Valle. Ahí se da la agroindustria, el cultivo y el procesamiento del camarón. Es una zona cercana al mar, ¿verdad? También el procesamiento del algodón, la caña de azúcar, la caña de azúcar, y la caña de azúcar. Y la caña de azúcar. que es donde se obtienen toda la materia prima. Por ejemplo, está la ganadería, la agricultura, la pesca, la minería, la explotación forestal. Tenemos el sector secundario, que es donde se elaboran las materias primas del sector primario. Ahí están las maquilas y las fábricas. Y en este sector se elaboran muebles, la ropa, en fin, todos los utensilios que nosotros necesitamos. Por último, tenemos al sector terciario. Que lo constituyen las actividades que satisfacen las necesidades del ser humano. Hay que tenerlos el convencio. También está donde es el transporte, que nos sirve para trabajar con un lugar a otro, la actividad de comunicación entre otros. En conclusión, todas las actividades económicas son un medio que nos sirve para obtener un bien o un servicio. La tarea es elaborar un dibujo sobre cada una de las actividades económicas de su región. Recuerden siempre que saben utilizar mascarilla, utilizar gel de manos y, sobre todo, que queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias.